Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Lamentablemente de nalgas para el estanque en el país. Hay un trino de quien nos gobierna cuando no nos gobernaba el 5 de junio del 2018 La reforma al sistema de taxis que propongo implica eliminar empresas intermediarias, hacer que el taxista sea dueño de su taxi, hacer que el taxi sea eléctrico y el taxista tenga paneles solares. Lograr entonces que parte del pasaje sea para salud y pensión. Hoy hay paro de taxistas porque les han incumplido todas las promesas. Las promesas de cumbiambera. Promesas que hacen todos los políticos cuando están en campaña. Dicen que el que está gobernando no hace nada y cuando ellos llegan tampoco hacen. O hacen lo mismo, nada. Es que es muy fácil decir vamos a hacer a hagamos de una vez lo que tenemos que hacer. Pero hay gente que sigue creyendo. ¿Cómo hacemos? Bueno, mueran en la suya. En el fútbol he visto a mucha gente morir en la suya. Claro, en desmedro de las instituciones a las que pertenecen y por supuesto en un daño profundo generado al fútbol mismo. Eso pues para aplicar el tema del fútbol. Y los taxistas se han ido al paro y hay bloqueos. ¿Quién sufre? El pobre ciudadano. Usted y yo. El que se tiene que ir al aeropuerto. El que tiene que viajar. El que se enferma y no puede llegar al hospital o a la clínica. El que tiene que transportar los insumos para su negocio. El que tiene el negocio y lo ve alterado porque la gente no puede llegar. El que tiene que irse al trabajo caminando en medio de la lluvia. Ese es el que se afecta. No el que gobierna. Y claro, ahí los dejan como han dejado a los que hicieron cambuche en el Parque Bolívar, al frente del Congreso. Al frente del Congreso. No sé si todavía eso se llama la Plaza Bolívar. Me imagino que sí. Como aquí le cambian nombre. Tumban las estatuas y le cambian de nombre. Todas, todes, tales. Esos que hacen cambuches allá. Y los que hace rato se tomaron la avenida Las Américas por allá por la Plaza Banderas. Ah, para ellos no hay autoridad que valga. Ayer unos señores y señoras de la tercera edad plantaron aquí en la 94 conceptiva. No está bien plantarse y bloquear. Pero a eso sí les mandaron el ESMAD a quien queremos mucho. Pero tiene que obrar de la misma manera y con la misma dureza con todo el mundo. Ayer sacaron a gases y a golpe limpio a esos mayores de edad, mientras hay un montón que están bloqueando desde hace rato, con la vista y paciencia de la que también dice gobierna en Bogotá. Ese es el país en el que vivimos. ¿Qué hacemos? Yo me resisto a aceptar esa cruda y triste realidad. Hay jugadores colombianos en situación compleja. Por ejemplo, a Borré lo borraron y lo borraron por bajo rendimiento. Colo se adueñó de su posición y se convirtió en la figura del equipo. Ayer lo expulsaron. En el partido Entras de Frankfurt-Nápoles. Nápoles es lejos más que el Entras de Frankfurt, en donde jueguen y quien juegue. Colo o Borré, el que sea. Pero que es una realidad de haber pasado o que pasó de ser titular a suplente indiscutido, sí. Borja. Borja hace muchos goles, la gran mayoría de penal. Le llegó competencia, Rondón. Hoy no se sabe cuál de los dos va a jugar. Y todo apunta a que, si sigue esto como va, va a terminar siendo Rondón el titular y Borja el suplente. E igual ha pasado con el cumpleañero Fabra. Hoy está de cumpleaños Fabra. ¡Feliz cumpleaños! 32, ¿no? Creo que sí. Pero va a ser un cumpleaños amargo desde el punto de vista futbolístico. Porque en Argentina también lo tienen out ya. Fabra, cadabra, es el titular hoy. El colombiano viene de quedar afuera por bajo nivel. Y también como tirón de orejas en busca de una reacción. Pero Sández respondió bien y generó otra gran duda en el once. ¿Quién va de tres? Pregunta Ole. Ayer Fran hizo fútbol con los que no jugaron el domingo. Lo borraron. Por bajo rendimiento. Lorenzo le da la capitanía como premio. De la selección, ¿no? Ahí lo vi de capitán. Y Villa igual. La gente se inclinó en amplia mayoría por la dupla Langoni-Merentiel y no por Villa-Benedetto. Razones de un resultado fuerte para dos pesados en la historia del club. Lo borraron a Villa. También por bajo rendimiento y por hacerse expulsar. Villa tendría que darle muchas gracias a Boca, que es el único equipo y tal vez por la hechura social de Boca, que permite que personas acusadas, como ha sido acusado Villa, por violaciones y maltratos a sus parejas y violencia familiar y violencia de género, generalmente liquidan a esos jugadores en los equipos serios. Boca les da vida y les renueva el contrato. Tendría que estar muy agradecido de estar en ese equipo que permite ese tipo de cosas. Y no le da ni vergüenza. Técnico del Once Caldas. Aquí me pasaron una lista. Yo no sé qué está esperando el Once. Tiene que llevar un especialista en sacarlos del atolladero. Ni Klopp, ni Guardiola, ni Mourinho, ni Ancelotti. Ninguno de esos los va a librar del descenso si esto sigue como va. Tienen que llegar a alguien que tenga experiencia en ese tipo de manejos. Ya se les ha dicho muchas veces. Y no, como saben más que todos. Por eso tienen el equipo en donde lo tienen. Este no es el momento para hacer grandes escogencias. Este es el momento para hacer plan de choque. Porque hay crisis. Y no se han podido dar cuenta que están en crisis. Hoy van a jugar por Copa. Y así ganen es un paliativo que no resuelve el verdadero y auténtico problema. El problema del Once no es la Copa. Es la Liga. Y el descenso. Oye, hablando de la Liga, si hay que decir, y con todo respeto, que sería bueno que el flamante gerente, señor Gato Pérez, queridísimo, pero es un lindo gatito desde ese punto de vista personal, porque profesionalmente siempre se dijo que no era la persona competente y se está demostrando. Lamentable tenerlo que decir, pero pues hombre, porque a mí me parece que es una persona correcta, pero lo ponen en un lugar en donde no se puede desempeñar bien y ya lo ha demostrado. Todos los días aparece un correo de la Di Mayor, cambios en la programación, en la femenina, en el torneo, en la liga, en todo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cambiar? Porque se programa mal. Se está programando mal desde hace rato. No han tenido en cuenta participaciones internacionales de los equipos, las 72 horas que debe haber entre partido y partido. No han tenido en cuenta si tienen escenario o no. Parece que no existiera ningún diálogo con los equipos. ¿Y quiénes terminan perjudicados? Por ejemplo, en Bogotá hay una sarta de conciertos. Porque vaya y venga, pues si vienen los grandes artistas al campín, pues uno se traga ese sapo. Pero está viniendo cualquiera. El que medio ladre lo ponen en el campín. En desmedro, en un daño abierto a las dos instituciones de Bogotá. Porque como no tenemos más escenarios, yo no sé qué hacen la plata de los impuestos aquí en Bogotá. No tenemos escenarios deportivos, no tenemos escenarios de... Y si los tenemos están mal usados o inadecuados. Las calles llenas de huecos y ya empezó a llover otra vez y esto se vuelve el pandemonio. Aquí no hay, a duras penas, dos canchas. El estadio y el campín. Que no sé qué fue primero, si el campín o Bogotá. Y techo. Cancha linda la de techo, linda. Claro, allá no hay conciertos. Ese pobre campín le meten de todo. El que ladra, canta. Bueno, cantar es un decir. Ahí lo meten el campín. El concierto. Y claro. Entonces, si bien eso es un problema que tendrán que resolver otros, en Di Mayor tiene que existir un diálogo con los equipos antes de la programación de la jornada. El sorteo está. Vamos a programar la jornada. Entonces vamos a hablar con los equipos. Y hagamos un mapeo, claro. Usted pone el escáner sobre los equipos, sobre los estadios, los escenarios, los problemas, las dificultades. Y después de canta. El sedazo va dejando por fuera el bagazo. No se puede, no se puede. Pero no es armar una fecha y después. No es que ya no se puede jugar en pasto. No es que como la cancha la tenían prestada. No es que no se puede jugar en Barranca. Porque, a ver, eso no es serio. Ni para los equipos, ni para la competencia. Para el Ebolas, Gatico. Para el Ebolas, Gatico. Porque eso es suyo, Gatico. Hay una cosa que no venden en las farmacias ni en los supermercados, que se llama jerarquía. Hay otra que tampoco venden, que se llama actitud. No. Y voy a hablar del Real Madrid, porque, como todo, somos tan folclóricos. Por ahí alcancé a leer. No, es que si hubiera estado Luis Díaz. No, si hubiera estado Luis Díaz, también se comen cinco. Al contrario. Qué bueno que no hubiera estado Luis. Ayer. Porque es que, definitivamente, la ventaja para la mayoría en el tema fútbol es que cualquiera puede hablar de esto. La desventaja para quienes tratamos de ir más allá y prepararnos en este asunto es que cualquiera habla y se cree con autoridad. Y enreda y hay gente que les cree. No, mire, con Luis Díaz o sin Luis Díaz se comen cinco. A lo mejor si hubiera demorado un poquito más un gol la distancia entre un gol y otro. Además, uno tampoco es adivino como para decir es que con Luis no ganan o no pierden o empatan, ¿cierto? Porque eso no lo sabe nadie. Más bien, yo sí, ante una realidad, agradezco que Luis no haya estado en ese partido de ayer. En el fútbol hay una cosa que se llama saber, saber, hacer. Saber, saber, hacer. Uno tiene que saber el saber hacer. Pero también es muy importante el querer porque usted puede saber, saber, hacer, pero no querer. Cuando usted quiere y sabe saber hacer, las cosas salen correctamente. Y ese querer está en la actitud. Un equipo, cualquiera del mundo, en un ambiente como el de Anfield, a los 14 minutos perdiendo 2-0 le da churrias. Muere. Muere. Se derrite. No hay poder de reacción. Solamente equipos como este, que tienen eso que no venden en los supermercados, actitud y jerarquía, le da vuelta. Y aquí no hay un ejercicio táctico. Yo aquí, pues, no voy a poner al técnico por delante. Porque es que estos jugadores que tiene el Madrid han ganado Champions con uno y con otro. Con uno y con otro. O las cinco Champions que ha ganado Cross 4 con el Madrid, una con el Bayern, las ganó con el mismo técnico. No. Y Modric, que tiene 5, y Benzema, que tiene 5, y Carvajal, que tiene 5, y Asensio, que tiene 3, y Lucas, que tiene 4. Con distintos técnicos. El tema no es. Ganaron 3 seguidas con Sissou. Bueno, la historia cuenta que el Madrid ha ganado 14 Champions. Y sí, algunos técnicos se han repetido. Bueno, 14 Champions no. 6 Copas de Europa y Champions ha ganado 8. Claro, porque eso cambió de nombre. José Villalonga ganó 2 Copas de Europa. Luis Carniglia, que era un argentino, ganó 2 Copas de Europa con el Madrid. Miguel Muñoz ganó 2 Copas de Europa con el Madrid. Ya Champions ganó Genkes del Bosque en 2 ocasiones. Ancelotti en 2 ocasiones. Sissou en 3 ocasiones. Pero hablar de la era moderna del 2014 a la fecha, en 8 años, ha ganado 5 Champions en las que han estado Carvajal, Modric, Benzema, para citar 3. Y Kroos en 4. Y Lucas en 4. Y Asensio 3. Y han tenido distintos técnicos. Sissou y Carletto. Entonces esto no es de técnico. Esto es de jerarquía. Estos tipos que se han ganado 4, 5 Champions saben cómo jugar eso. Por eso cuando a mí me dicen no, es que la tribuna pesa. No, la tribuna pesa el día que se metan a la cancha. El día que autoricen que los 40 mil de Anfield entren al terreno, pucha, si va a pesar eso. No hay un ambiente más fuerte, más fuerte que el de Anfield. Yo no creo en la... Escúsenme, yo no creo en la influencia de la tribuna. No creo que pueda tener algún atisbo de generoso respaldo y que eso estimule. Eso es muy... Claro que así como estimula también puede bajonear. Con tanta presión algunos no se pueden mover. Se paralizan. Entonces, digamos que la influencia desde el punto de vista psicológico, puede que sí, puede que no, pero no pues... No, es que en esa cancha es muy difícil ganar. ¿Cuál? ¿Quién? ¿En dónde? En Boca. Yo he visto ganar un montón en Boca. Yo vi a Lonce Caldas empatar allá y encaminarse a... a una final. Yo los he visto y si no en Lonce Caldas muchos otros hacer partidazos allá como en campo de Sao Pablo. No, que es que el Morumbí, que es que el campo de Santos. Igual. Eso es puro folclor. Eso es puro folclor. Anfield. Anfield es la cancha más caliente del mundo. De pronto, sólo comparable con el Ataturk de Turquía cuando juega el Galatasaray. Nada más. Y... Bueno, ahí le clavaron cinco. No, va a tener mucha influencia en la tribuna cuando permitan la entrada de los espectadores al campo. Porque no va a haber espacio para jugar. Mientras tanto, esto es pura jerarquía de los jugadores. La suma de actitud con jerarquía. El gen, sí, existe un gen ganador. Estos, como vienen ganando seguido, saben cómo es la competencia, saben cómo jugarla y no le tienen miedo a todas esas leyendas, a esas historias urbanas. que la tribuna, que el calor de Anfield, que la presión del campo del Chelsea. Bueno, remontaron con Chelsea, remontaron con PSG, le ganaron la otra vez al Juventus de visitante. Ah, claro, también han perdido. Mire usted que el Chelsea ha ganado en el Bernabéu y ha ganado en el Bernabéu la Juventus. Sólo un gol al final, en una pena máxima de Cristiano, le permitió al Madrid darle vuelta en aquella ocasión a ese partido. No, eso no juega. Los que juegan son los que están adentro. Y en eso sí hay una gran diferencia. Por eso esos jugadores son lo que son. Y yo no sé si alguno de los nuestros pudiera tener algún día esa jerarquía que tienen estos. ¿No? Vea por ejemplo el pelado Vinicius. Vinicius ya ganó una y podría ganar la otra. ¿No? Es el patio de la casa. ¿Cómo se repone un arquero después de un infortunio como el de Courtois? Porque ese es más infortunio que el de Alisson. Ese es más error. Y si hay una cosa muchachos ustedes los técnicos colombianos no copien esa babosería de la marca zonal en las AVP ofensivas de costado. Eso es una babosada. Eso es chimbo. Ya aquí lo copian. Está bien que hagas una zona al borde del área fuera del área si quieres jugar con la posición adelantada que sé yo. Una zona a la pelota vale. Pero dentro del área cuando van a cobrar de costado o en un en un tiro de esquina o en un balón cerrado como el que cobró Modric ayer para el gol de Militao. Eso es una vergüenza. Y aquí lo hacen varios equipos. Una copia vulgar de lo que hace el Liverpool. Miren lo bien que le ha ido con esas pelotas quietas. No, pues le ha ido muy bien. Maravilloso. Excelente. Hasta el mismo Klopp ayer criticó lo que él mismo ha trabajado. No, que la pasividad. No, es que cuando uno marca así cuando uno marca así está eludiendo la responsabilidad. El técnico los pone a hacer eso y les está quitando la carga de la responsabilidad. Cuando usted hace la combinada uno zona y los otros hombres le está dando responsabilidad. Le da responsabilidad a A para que marque a B y A sabe que B no la puede agarrar a muerte en el área a muerte. Entonces el señor Bandai con el señor Militao y si Militao la mete responsabilidad de Bandai pero aquí cuando la pelota va levantada y todos miran babosamente la pelota el otro corre 5 metros hacia adelante una abogada más vieja que lo usó a andar a pie y se la cabecea limpia contra el palo derecho además arquero tapado porque todos se ponen en 5.50 en una fila india absurda y aquí eso lo han copiado yo lo he visto aquí en equipos colombianos es que copian copian todo no eso no es de copiar miren si algo les gusta de lo que hacen los equipos que llevan el farol cierto y que son el faro miren si tienen los jugadores correctos para hacer eso segundo miren los pros y los contras pero eso en entrenamiento o en amistosos eso no en oficiales y vamos haciendo la mudanza desde lo que se hacía antes a esa novedad que yo a eso pues no le veo nada de nuevo y es absolutamente inseguro y ahí me quedo simplemente porque eso se hace en el fútbol colombiano y está mal hecho una zona babosa una zona light frente a ese tipo de cobros de costado lo mejor es la combinada hagan la combinada combinen zona dos o tres jugadores el que está delante el palo y de pronto otro por detrás los dos o tres que siempre se ponen para que jueguen con la pelota mirando la pelota y cubriendo más posicionalmente que otra cosa y los otros si a muerte hombre a hombre hombre a hombre ah pierdo ahí perdí que hago si de pronto el rival es mejor me doy la bendición me levanto me sacudo y me largo entonces es que no es casualidad Chelsea PCG Manchester City y ahora Liverpool remontada épica no pero eso tiene una explicación esos son los nombres para vender la explicación pasa por jerarquía y actitud y eso definitivamente no lo venden en los supermercados Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores